Presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia estar ante un intento de golpe de Estado. Vale decir que no es la primera vez que lo denuncia, pero ya van varias veces que lo hace. En este caso, la información tiene que ver con una denuncia que hace el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, donde dicen que hay que investigar porque aparentemente se habría excedido en el límite de financiamiento que establece la ley en relación al financiamiento de la campaña electoral. Creo que era algo así como un millón de dólares que se habría excedido según esta denuncia. Pero bueno, Petro lo que dice es que forma parte de otro operativo desgaste de su figura, como que lo mete en la bolsa de un intento de golpe de Estado que se viene tratando de gestar prácticamente desde el inicio de su gobierno, y denuncia que la oposición está detrás de eso. Yo lo que quería plantear a través de esto es, digo, que cuando hay presidentes de derecha no tenemos estas noticias, ¿viste? Cuesta. ¿Viste? Cuando hay presidentes neoliberales o de derecha no se escucha. Che, mirá que se excedió, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Viste? O por ahí se escucha. O hay, pero desaparece muy rápido. Parece que cuando gobierna la derecha no jode, no jode el tema. Pero bueno, acá sí, acá sí. Y yo quería mencionar esto porque también tiene que ver con lo que hablabas hace un rato, de que está teniendo una agenda verde, una agenda sobre la sustentabilidad, la sostenibilidad y una mirada distinta en esta región. Y bueno, días después de lo que fue su declaración en la ONU, tiene esta denuncia. Sí, sí. Para mí está construyendo un liderazgo, digamos, interesante a nivel regional. Petro está laburando, perdón, está laburando un liderazgo a nivel regional y con un diálogo con Brasil muy interesante que lo posiciona muy bien. Es una figura muy interesante y yo creo que es el único que dice algo distinto. Porque quizás Lula está más lavado también. Lula no es el mismo de hace 20 años. No, no, totalmente. Es uno que va y se para en la ONU y dice, che, acá hay el 1% más rico que concentra el poder del mundo. Bueno, no hay muchos que lo estén diciendo hoy en día. Total. Entonces... Y ahora dicho sea de paso, en Colombia sucede la COP, la próxima COP en Cali, que la COP es la Convención de las Partes del Acuerdo de París, donde se discuten cuestiones ambientales barra climáticas, va a ser en Cali, en Colombia, que tendrá a Petro como protagonista. Entiendo que era el discurso inaugural, el presidente local, así que va a ser también un elemento más en su agenda regional y en este caso hasta global. Bien. Gracias. 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 Gracias.